Está muy angustiada. Terelu Campos no se encuentra atravesando un buen momento. Tal y como lo comentó hace unos días en la revista Lecturas, donde ocupó la portada, la presentadora de televisión está muy preocupada por el estado de salud de su madre, María Teresa Campos. Y es que, como bien ya se sabe, Carmen Borrego y su hermana están muy angustiadas debido a la actualidad de María Teresa Campos, quien está sufriendo una enfermedad que ha ido avanzando cada vez más, al punto de deteriorarla tanto mental como físicamente de forma abrupta. Como si esta situación no fuese suficiente, Terelu Campos recibió una serie de críticas por parte de Kiko Matamoros luego de dar algunos detalles sobre la enfermedad de su madre en la revista Lecturas, donde fue la protagonista de la portada hace unos días. Al parecer, a Kiko Matamoros no le cayó de la mejor manera el accionar de la madre de Alejandra Rubio y lo hizo saber. Eso le tiene que parecer a esa familia lo que crea conveniente la familia, yo no voy a entrar. Lo sorprendente es que no quiera que se hable y después hablen lo más grande. Sí me ha sorprendido. Cuando quieren hablan y cuando no se callan, dijo el reconocido colaborador de televisión sobre cómo se manejan Terelu Campos y Carmen Borrego a la hora de referirse al estado actual de María Teresa Campos. Las declaraciones de Terelu Campos sobre su madre. Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado. Ya no soporto más ver sufrir a mi madre, confesó Terelu Campos en diálogo con Lecturas, revista en la que ocupó la portada posando en bañador con una piscina de fondo.